Amigos, en más noticias, 64 días de aislamiento obligatorio fue el tiempo que debió cumplir un adulto mayor y su conviviente, quienes fueron los primeros casos de COVID-19 en Quevedo, provincia de Los Ríos. En esta zona de la provincia de Los Ríos, su conviviente después de una semana también presentó los síntomas de la enfermedad. Ambos permanecieron 64 días de aislamiento preventivo obligatorio. Quiero dejar mi fe, mi agradecimiento a mi Dios, que le ha sido mi fortaleza para que pueda vencer esta pandemia. Agentes de la policía vigilaron durante este tiempo que el adulto mayor y su esposa cumplan con el aislamiento y se respete el cerco epidemiológico. Los uniformados en cada visita, además de las videollamadas y mensajes, brindaban a la pareja palabras de aliento que les ayudaron en este proceso de recuperación. Un agradecimiento a los señores miembros de la policía, que siempre estuvieron presentes cuando así lo requerían. Con la ayuda también de los líderes barriales y los vecinos que se encontraban también aquí, nos ayudaban a darles esa fortaleza para que sigan cumpliendo todos los lineamientos que tienen que ver, las medidas de bioseguridad. Quevedo es el segundo cantón en la provincia de Los Ríos donde se reporta el mayor número de casos de COVID-19. A la fecha suman cerca de 300. Vanessa Peralta, TC Televisión.